Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Gangang, el podcast de las casas inteligentes. Hoy estoy muy contento porque tenemos un invitado especial desde España. Su nombre es Felipe Rochet, él es el manager de negocio de Nodon España y hoy nos va a estar comentando sobre a qué se dedica la empresa Nodon y una tecnología muy interesante. Entonces, bienvenido Felipe, cuéntanos más sobre la empresa Nodon, a qué se dedica. Nodon es una empresa francesa experta en el desarrollo de periféricos domóticos en distintas tecnologías. Actualmente Nodon tiene dos gamas propias de dispositivos para usuario final, una gama con tecnología en Ocean con distintos tipos de dispositivos, pues por ejemplo para controlar luces, para controlar persianas, enchufes, este tipo de cosas, y también una gama reciente en tecnología Zigbee. Son las dos tecnologías que trabajamos actualmente en Nodon. Pero otra de las actividades de Nodon consiste en fabricar, diseñar y comercializar dispositivos para terceras empresas. En este caso, no solamente diseñamos dispositivos en Ocean o Zigbee, sino en otras tecnologías inalámbricas, como puede ser Z-Wave, como puede ser Bluetooth, y vamos a empezar a desarrollar en el protocolo MATER, que quizá conozcáis, que es un protocolo universal, interoperable, patrocinado por grandes actores de Internet como son Apple, Amazon y Google. Además, Nodon forma parte del grupo Altior, que es un grupo francés también, experto en diseño de dispositivos IoT, Internet de las Cosas. Altior tiene su sede en Francia, en Orleans, pero tiene una unidad de producción en Shanghai, en China. Ok, perfecto, excelente. ¿En qué consiste la tecnología Enocion? Enocion es una tecnología inalámbrica, es concretamente un protocolo domótico que se ha diseñado específicamente para los edificios inteligentes, aunque hoy en día tiene aplicaciones también en Smart Home, en casas inteligentes. Como decía, es una tecnología inalámbrica, es una tecnología interoperable, eso es muy importante, la interoperabilidad en Enocion está garantizada al 100%, con lo cual podemos usar dispositivos de una marca con otros dispositivos de otra marca, si todos hablan ese protocolo en Enocion. Y una de las características de este protocolo es que gestiona de forma muy eficiente la energía, hasta el punto de que muchos dispositivos funcionan sin cables, es inalámbrico, lo hemos dicho, pero también sin pilas, que es un poco una revolución en la domótica. En Enocion precisamente es la tecnología que ha introducido esta noción de sin pilas, que poco a poco se está llevando a otras tecnologías, por ejemplo como ZigBee. En Enocion es una tecnología punto a punto, no es redmayada como son otras tecnologías, por ejemplo Z-Wave o ZigBee, es punto a punto, significa que cualquier dispositivo es capaz de hablar con cualquier otro dispositivo en Enocion. Lo que hace que sea una tecnología mucho más sencilla que otras, mucho más directa, también muy muy estable, muy robusta, y podríamos decir incluso que es casi casi como tener cables entre dispositivos, pero sin esos cables precisamente. Por lo tanto es una comunicación muy directa. Lo interesante es que, por ejemplo, al ser punto a punto, podemos hacer que los dispositivos estén incluidos en más de un controlador, con lo cual está muy bien para tener redundancia, por ejemplo. Además, he insistido en ello antes, lo interesante es que muchos actuadores, muchos transmisores funcionan sin pilas y sin cables, con lo cual no tenemos ese inconveniente de tener que cambiar las pilas ni de tener que realizar un mantenimiento. Muy conveniente, por tanto. ¿Cómo funcionaría un equipo de domótica que no necesita pilas? Para tener dispositivos que funcionan sin pilas en Enocion, se usan básicamente tres técnicas. En primer lugar, la tecnología piezoeléctrica, que significa que, por ejemplo, tenemos un mando de distancia, un interruptor de pared, que cuando lo pulsamos, genera la energía suficiente al pulsar esa tecla para enviar el telegrama domótico y para poder enlazar con otro dispositivo y encender una luz, apagar una luz, por ejemplo. Básicamente, es una de las tres técnicas que se usan en Enocion para generar esa energía sin tener que usar pilas. Y todas las técnicas, digamos, derivadas de estas, hoy en día se usan otras técnicas basadas en el magnetismo, que repiten un poco esto, pero que hacen que la pulsación que se requiere en el interruptor sea más suave que con dispositivos estrictamente piezoeléctricos. Básicamente es esto. Luego, otra técnica para obtener dispositivos que funcionen sin pilas es, por supuesto, la tecnología fotovoltaica. Es decir, hay, por ejemplo, sensores de apertura de puertas, sensores de humedad, temperatura, que funcionan sin pilas porque tienen un pequeño panel fotovoltaico, un pequeño panel solar, una célula fotoeléctrica que recoge la energía necesaria para que el módulo funcione. Además, como gestiona muy bien la energía en Ocean, ese pequeño panel fotovoltaico es suficiente, en la mayoría de los casos, para acumular energía suficiente para que el dispositivo funcione luego incluso en la oscuridad cuando es de noche, sin problemas, hasta que vuelva a haber luz. Y, finalmente, la tercera técnica que se emplea para tener dispositivos que funcionen sin pilas y sin cables es la diferencia de temperatura. Por ejemplo, en tecnología en Ocean existen cabezales termostáticos para radiadores que funcionan sin pila. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de la diferencia que se produce entre dos temperaturas pues se genera una energía que se recupera y se usa para que funcione el dispositivo. Es lo que llamamos Energy Harvesting, es decir, la capacidad de esta tecnología en Ocean de recuperar la energía que está a su alrededor para que muchos dispositivos funcionen sin pilas. ¿La tecnología en Ocean funciona con GDOM o qué otro sistema se podría integrar? Bueno, la tecnología en Ocean está soportada por unos cuantos, diría muchos, de controladores domóticos. GDOM, la solución GDOM es una de esas soluciones que soportan en Ocean. Para que GDOM soporte en Ocean simplemente hay que añadirle un pincho USB, un dongle USB con tecnología en Ocean a no ser que se haya comprado un GDOM Smart que viene de serie con en Ocean. Son las dos soluciones posibles. Pero GDOM no es el único controlador que admite en Ocean. Por ejemplo, el controlador Edomus también soporta la tecnología en Ocean añadiendole a él también un dongle en Ocean. Y luego hay otras muchas, muchas soluciones. Incluso hay soluciones propietarias diversas que incorporan la tecnología en Ocean con módulos adicionales, sin problema. Y es más, hay algunos puntos de acceso Wi-Fi que soportan la tecnología en Ocean de forma nativa. Estoy pensando, por ejemplo, en los puntos de acceso de la marca Aruba, que es una del grupo HP. Pues Aruba tiene unos puntos de acceso que funcionan nativamente como controladores en Ocean. ¿Estos equipos con esta tecnología se pueden conseguir en Latinoamérica? La tecnología en Ocean en Europa opera en la banda de los 868 MHz. Al igual que otras tecnologías como Z-Wave, por ejemplo, esa frecuencia está regionalizada, podríamos decir. Es decir, no es la misma en todas las zonas del mundo. Por ejemplo, en Ocean, en América del Norte, trabaja en 902 MHz. No conozco exactamente cuál es la frecuencia asignada en América Latina, según qué países, a la tecnología en Ocean, pero es muy posible que sea también la que está asignada para Norteamérica. Y si fuera el caso, pues sería en 902 MHz. Por ejemplo, en Nodon, nosotros, los dispositivos que tenemos a la venta disponibles en cualquier momento son dispositivos que están fabricados o basados en la frecuencia de 868 MHz, que es la banda que opera para Europa y China. Pero, como he comentado antes, en Nodon nosotros somos fabricantes OEM, ODM, lo que significa que somos capaces de fabricar dispositivos en muchas tecnologías inalámbricas y en, por lo tanto, muchas frecuencias distintas. Con lo cual, para proyectos en América Latina, en Estados Unidos, en Canadá, pues tenemos capacidad para producir, si hubiera necesidad para producir dispositivos en frecuencia americana sin ningún tipo de problema, aunque no tenemos, digamos, actualmente productos listos para la compra en esa frecuencia. ¿Crees que el mercado de la domótica apueste hacia la energía renovable? No tengo absolutamente ninguna duda en cuanto a que la domótica va hacia las tecnologías sin pila. No me cabe la menor duda. Las ventajas son enormes. El disponer de dispositivos sin pilas nos permite prescindir totalmente de esa preocupación del cambio de la pila y de esa preocupación por el mantenimiento. Realmente es una gran diferencia. Y además es totalmente coherente con la evolución de las tecnologías hacia tecnologías más verdes, más ecológicas, con lo cual no tengo ninguna duda en cuanto a la evolución de la domótica en ese aspecto. En la recuperación de energía, como lo hace en Ocean, o en futuras tecnologías que puedan ir en ese mismo sentido. De hecho, lo he comentado antes, tecnologías como ZigBee, que son tecnologías de red mallada, pues también van a incorporar una evolución del protocolo ZigBee que va hacia eso. Se llama el Green Power y precisamente el ZigBee Green Power nos va a brindar la posibilidad de tener también dispositivos que funcionen sin pilas. Con lo cual creo que va a ser digamos una necesidad absoluta desde ya tener dispositivos cuantos más mejor que funcionen sin pilas. Además hay algo que no hay que olvidar y es que al disponer dispositivos que funcionan sin pilas, como por ejemplo interruptores de pared o sensores de distintos tipos, sensores de apertura, por ejemplo sin pilas, eso nos facilita muchísimo la instalación. Y no solamente nos la facilita, sino que nos permite colocar por ejemplo un interruptor de pared en sitios donde antes era totalmente imposible. Estoy pensando, por ejemplo, en una oficina acristalada, pues es perfectamente posible disponer allí en el cristal de instalar un interruptor de pared sin pilas y sin cables y va a funcionar perfectamente y lo podremos mover cuando queramos sin necesidad de hacer obras. Con lo cual el sin pila no es únicamente un problema de medio ambiente o un problema de eliminar la necesidad del mantenimiento, sino que además nos facilita muchísimo la instalación y nos da posibilidades que antes no teníamos. Ok, gracias por aceptar la invitación, Felipe. Muy interesante todo esto de la tecnología en Ocean. Muy agradecido de que estés en mi podcast. Y bueno, si querés agregar algo. Si os interesa la tecnología en Ocean en particular y en general todos los productos de Nodon, pues os recomiendo seguir el canal YouTube de Nodon. Buscáis en YouTube Nodon España y ahí encontraréis muchos contenidos en español sobre los distintos productos de Nodon, sus distintas gamas. Ahora mismo hay básicamente dispositivos, vídeos con dispositivos con tecnología en Ocean, pero a partir de septiembre ya voy a divulgar también mucho sobre la gama Zigbee de Nodon. Son vídeos tutoriales, creo que es bastante interesante, así que os animo a seguirlo. Abajo en la descripción dejo toda la información de contacto de Felipe y también el enlace al canal de YouTube de Nodon España. Saludos y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.